Y arrancamos con esta editorial del día 4 de agosto. Arrancamos el mes de agosto en Conjura Rebelde, nuestro segundo agosto de la sexta temporada de Conjura Rebelde, a nueve días de las elecciones PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, que nos traen muchas propuestas y poco contenido. Raro, ¿no? Pero lo estamos viendo. Aquí y allá no hay debate, el dólar, no el dólar, las ideologías, ya lo dijimos, se caen, se pierden, están, no están, se murió el kirchnerismo, nace el masismo, la cámpora acompaña al cajón del kirchnerismo y lo entierra con el voto a masa. Bueno, todas esas preguntas las estuvimos planteando y preguntándonos del 24 de junio en adelante, poquito tiempo si se quiere, tuvimos 30 días, 37 días, tratando de debatir, de hablar con ustedes, de concientizar o no por dónde va la cosa y de qué va la cosa, dice siempre el gran Néstor Picone. Nosotros, ya lo saben, la postura es clara, acompañamos a Guillermo Moreno a la presidencia, principios y valores, junto a Pimpi Colombo para el Congreso como diputada nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, de manera electrónica, votamos la lista 351, votamos por agrupación política, votamos principios y valores. Eduardo Graham, jefe de gobierno, Nidia Lirola, Alejandro Kim, a la legislatura. No nos movemos de ahí, estamos en la calle permanentemente, seguimos volanteando, seguimos hablando con la gente, seguimos haciendo el puerta a puerta, seguimos haciendo eso que tanto nos gusta y que siempre lo hicimos con tanto amor por Néstor y Cristina. Nos defraudaron de una manera muy grande, bajaron las banderas, no las enrollaron, esta vez bajaron las banderas y las guardaron, las tiraron, las fuimos a buscar y ahora las estamos levantando nosotros. Así que les pedimos de corazón que el domingo que viene nos acompañe con Guillermo Moreno, presidente. Se autoproclama el último peronista, yo creo que es el único candidato peronista, que es distinto. Sin lugar a dudas es el único candidato peronista que hay de las 24 opciones, recuerden que hay tres listas que se terminaron cayendo. No votamos a masa, ni ahora, ni en octubre, y veremos en noviembre qué es lo que pasa. Estamos muy esperanzados de poder pasar estas pasos. No nos subimos al caballito de la locura que nos quieren hacer muchos compañeros y compañeras, y bueno, pero en noviembre, en noviembre la compañía es algo por P, no sé, en noviembre es otra discusión, y habrá que darla, y es profunda, y espero que esa vez se animen a darla, espero que esa vez corten con la paja mental de hacer los que le dicen y empiecen a hacer lo que piensan, que eso es mucho, muy importante en la vida. La conducción, por supuesto, siempre vamos detrás de nuestros conductores, de nuestras conductoras, pero no es un sí bobo todo el tiempo, no es ir todos juntos y a patas en el culo en una misma lista. Lo hablamos, lo debatimos, algunos lo entienden, otros no entienden, no, no, pero si no viene la reta, bueno, la reta y masa van por el mismo camino, ya lo sabemos, Bullrich. El saqueo absoluto de los recursos naturales del país, el destrozo de las leyes laborales, lo están diciendo abiertamente, masa de una manera más encubierta pareciera que no, pero vos te acordás quién votó, la veía el otro día Julia Estrada, hablando de YPF y de los buitres, y Julia Estrada va en la misma lista que masa, que masa es quien aprobó el pago de los fondos buitres, ¿se acuerdan de los fondos buitres? Que ahora vienen por YPF, bueno, en su momento el pago a los fondos buitres se aprobaba en el Congreso y se votaba en el Congreso, ¿y quién lo votó? Sí, todo el Frente Renovador, Sergio Massa la cabeza, y nos venimos a asombrar ahora del FMI, bueno, uno de los máximos responsables de la vuelta del FMI, no solo Mauricio Macri, sino que también es Sergio Massa, es el responsable también de que el dólar hoy esté a 570, asumió con un dólar a 2.80, está más del doble, hablando del Blue, quieren hablar del oficial, vamos, el oficial también está casi duplicado de cuando él asumió, señoras y señores, este gobierno termina siendo lamentablemente para todos nosotros, un desastre con Sergio Massa la cabeza, y eso es lo que no llego todavía a reflexionar para mis adentros, digo, y con muchos compañeros, cómo es que nuestros pares militantes que ponen la mesa al lado militan a Massa, sin faltarnos al respeto entramos a veces en discusiones donde quizás no terminamos de encontrar un punto en común, porque no hay un punto en común, porque todo lo que está, todas las opciones que hay mayoritarias que estimamos van a sacar más de 8 puntos en la República Argentina son opciones de derecha, y de ultraderecha neoliberales, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milley, Patricia Bullrich, ese compendio de candidatos son las derechas, el establishment, no hay más, no hay menos, uno tendrá un guante de acero, y el otro tendrá un guante acolchado, digo, es todo lo mismo, van por lo mismo y van por el país, y entonces acá no es, ¿quién me va a cagar a palos mañana o si no me van a cagar a palos mañana? Sino que lo que hay que ver es, ¿qué Argentina nosotros le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y a los hijos de nuestros nietos. No es el carguito de hoy, compañero, compañera, no es el carguito de hoy, es la vida de tus hijos, y no tenés hijos de los hijos de tus amigos, de tus amigas, de las hijas de tus amigas y de tus amigos, de los nietos, de las nietas, por todos ellos y por todas ellas, es por la patria que realmente tenemos que ir a luchar, ir a buscar, no es con Sergio Massa, no es con Matías Lámez, no es con Leandro Santoro, por favor, tráigame un puto peronista kirchnerista, algo, quiero un nombre, no lo encontrás en ningún lado, lo encontrás en Luis de Liga, lo encontrás en Guillermo Moreno, ¿qué carajo vas a ir a hacer votando a Santoro y a Matías Lame? pero por favor hermano, ¿desde cuándo votamos a Matías Lame y a Santoro? no jodamos más con eso, no pudimos hacer, no pudimos quedar nuestros candidatos, no pudimos tener el coraje de patear el tablero, pero bueno, podés hacerlo ahora, podés hacerlo el 13 de agosto, podés acompañar una propuesta distinta, peronista, compañera, con los pibes y las pibas que vas a encontrar en la calle, todos los días, militando, bajo el sol, bajo la lluvia, con lo que sea, y donde sea, no vas a encontrar a nosotros, y no militando a Sergio Massa, ¿dónde están nuestros candidatos? ¿dónde están nuestros compañeros candidatos? ¿dónde están? yo te digo, en la lista de principios y valores, en la lista 351, ahí sí veo compañeros y compañeras de todos los días, que hemos luchado y hemos participado en un montón de actividades y de cuestiones de la diaria de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, del país, marcha, que nos han cagado a palo, bueno, ahí estuvimos nosotros, y los compañeros están ahora de este lado, la verdad que con Sergio Massa, con Matías Lame, con Leandro Santoro, no veo a ningún compañero y a ninguna compañera, y yo creo que nosotros, llegó el momento de decir basta, basta, ha llegado el momento de olvidarla, porque la decisión fue errada hace cuatro años y acompañamos, y durante todos estos cuatro años también tratamos de acompañar, porque estaba ella, porque estaba Cristina Fernández Kirchner, porque estaba ahí al lado, de hecho, incluso cuando muchos compañeros a este gobierno le pegaban y le pegaban y le pegaban y le pegaban y le pegaban, nosotros estábamos ahí para bancar al gobierno, porque creíamos que no se tenía que romper. ahora Sergio Massa, dale, el responsable de la derrota del 2015, el pago de los fondos buitres, el responsable de la derrota del 2013 también, compañero, compañera, el Davos estuvo allá, reconoció a Guaidó hace no tanto, en 2019, en 2018 reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela, ¿qué carajo hacen ahí chicos y chicas? pero por favor, no nos equivoquemos, Cristina nunca la vamos a bajar de donde la tenemos, porque la tenemos allá arriba, pero Sergio Massa no es por ahí, no es por ahí, por eso nosotros ahora el 13 de agosto vamos a ir a votar cantando esta canción.